A 110 años de su natalicio, la Corporación Cultural de Recoleta quiso homenajear la obra poética del maestro español Federico García Lorca. Para eso montó la exposición Cantejondo, García Lorca a 110 años. Muestra que reúne las obras pictóricas de José Balmes, Roser Gru, Gracia Barrios y Patricia Llanes, cuatro reconocidos artistas que se inspiraron en la obra del poeta y dramaturgo hispano. Me inspiré en su poema que se llama Cantejondo, el canto hondo, profundo, y que está, él se inspiró a su vez en la música española de los gitanos andaluces. Federico García Lorca nació en Granada en 1898 y fue uno de los autores más trascendentes y prolíficos de la llamada generación del 27, lo que hizo que su obra alcanzara reconocimiento mundial y se transformara en un referente para gran cantidad de artistas nacionales, como los que exponen en la Corporación Cultural de Recoleta. El evento marca también el inicio de una alianza entre la Corporación Cultural de Recoleta y el Centro Cultural de España, que promete aumentar la oferta de actividades y a la vez confirma el fuerte lazo que une la creación artística ibérica y nacional. Y no ha habido generación en España desde el siglo XVI que de una u otra manera no haya tenido en Chile un destino y por lo tanto un lugar donde ha recreado su vida y ha recreado su obra. Otro aspecto destacable es el inicio de una serie de actividades anexas con que la Corporación Cultural de Recoleta complementará la exposición. Ciclos de dance y cine marcarán esta serie de actividades que llevará la cultura a los vecinos. Entonces la idea es salir, abrir las puertas, expandirnos, proyectarnos, porque el objetivo principal de la Corporación Cultural de Recoleta es difundir la cultura a nuestros vecinos, a los habitantes de Santiago, a nuestros amigos. Así que está atento la cartelera porque la Corporación Cultural de Recoleta tiene preparada una serie de interesantes actividades culturales.